Hola gente, bienvenidos otra vez a otro video mio Antes que nada quiero decir gracias a todos por ver mis videos Y bueno, vamos a seguir haciéndolos porque me parece que le gusta mucho a la gente Hoy tengo para comentar la película de Las Casas Fantasmas Hace como una semana que estoy tratando de hacer la review Hoy quería tener todos los datos precisos, todos, todos, todos los buenos datos De lo que es la película de Las Casas Fantasmas Esta película tan vapuleada, tan vapuleada en todos lados Como siempre saben, yo siempre tengo datos en la memoria Y necesito siempre tener un papel anotado, como siempre Para acordarme bien los datos de las cosas y las que quiero decir Nada más, esto es una ayuda de memoria nada más Después todo lo que digo, lo digo de improvisación Vamos a empezar, vamos, vamos para allá La primera película de Las Casas Fantasmas Aquella clásica película Que dirigió este director, Ivan Reitman Que hizo, después de hacer esta película, hizo la de Gemelos La de Junior, la de... No me acuerdo cuál otra hizo Hizo... Una de Billy Crystal que estaba con... Con... ¿Cómo es? Con... Robin Williams también, me parece que hizo también Y después produjo varias películas Una de ellas, Space Jam La de... Michael Jordan con Bugs Bunny Que fue a la alba Estaba buenísimo Ehm... Bueno Cuando vi la primera película de Las Casas Fantasmas Acuérdate que la primera de las películas de Las Casas Fantasmas En mil oche... En mil novecientos ochenta y cuatro O sea, recién había nacido en él Así que la película tiene treinta y dos años En mil novecientos ochenta y tres años Bueno, vi la primera película de Las Casas Fantasmas Creo que fue en... Canal trece Ehm... En cine... Lo daban, creo que lo daban Las películas de la... Daban... A la noche o algo así No como ahora que está Tinelli Y todo eso Antes había cine en la hora de que estaba Tinelli Ehm... Hace mucho, no estoy hablando de esto Ehm... Y un día mire las Casas Fantasmas Y me llevó tanta la atención Tanta atención De como estaba Planteada la historia, no? De que eran un grupo de científicos Que se juntaban Eran amigos entre ellos Se juntaban porque Ehm... Tenían Ehm... La convicción De que había Fantasmas Dando vuelta Y nadie les creía, no? Todos los creían de locos y... 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 Y no les creía nada Para nada Ehm... Ehm... Y... Y... Bueno, ahí yo me las quedaba mirando Y mirando Y mirando Y me parecía... Ehm... Ehm... Recontra re entretenida Eran Las películas Muy entretenidas Eran Estaban protagonizadas Estaban protagonizadas por... Ehm... Bill Murray Dan Aykrod Harold Ramis Estaban Sigoni Weaver Estaban... Ehm... Rick Moraines Y... Ernie Hudson Estaban todos... Estaban todos... Ahí ya era... Lo de la... Ehm... Lo de la primera película Estaban buenísimas las películas Me acuerdo de toda la... El otro día la vi Toda la... La parte final de... Ellos... Ehm... Que tenía... Como la llave... Una llave... Tenía... Como quería dominar todo... Nueva York... Que... En un momento... El personaje de Ray... El que hace Dan Aykrod... Ehm... Piensa que... Un muñeco de... 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 De goma espuma... Y lo ve... De goma espuma... Ehm... Y entra... Ese mítico... Un muñeco así... Grandote blanco... De marinero vestido... Ehm... Atacando a Nueva York... Ehm... Estaba entretenida la película... Es muy entretenida... Es muy entretenida... Es muy entretenida... También la película... Existe... Es... Es entretenida... Bueno... Después en 1989... Vino... Obviamente la película fue un éxito... Y... Vino... Ehm... Cazafantasmas 2... Cazafantasmas 2... También la vi... Y en... 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 ¿Cómo es? Ehm... En estos ciclos de cine... Que yo les decía... De Canal 13... Siempre la pasaba... Canal 13... No sé si la seguirán pasando... En algún momento... La van a pasar de vuelta... Ehm... Cazafantasmas 2... También la vi... Cazafantasmas 2... Había repetido... Todos los mismos... Protagonistas... De la primera película... Y en esta película... Estaba... Ehm... Los malos... Era como... Ehm... 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 Era... Era... Estaba... Era como un cuadro... Tenía... Había un cuadro... ¿No? Una pintura... De un ancestro... Así... De un... De un... Ancestro... Así... Como un... Como un... Incluso... O sea... Estrada... Algo así... Se llamaba... Vigo... Que tenía una cara... Toda así... Bárbara... Ehm... Que eso... Tenía maldad... El tipo... Tenía una maldad... Bárbara... Y eso hacía... Recorrer... Ehm... Ríos de... Limo... Limo... Era como... Una especie... De gelatina... Por abajo... De la ciudad... De Nueva York... Y... Se apoderaba... De uno de los... De uno de los... Curadores... Del... Del... Museo de... 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 Nueva York... Y... Lo apoderaba... Porque quería tener un hijo... Y así reinar el mundo... Bueno... El hijo... Iba a ser... El hijo... De que es el personaje... Sigue uno y vive... Que volvía a repetir... Y entonces... Iba... En esta segunda parte... Tenía un hijo... Y... Quería tener un hijo... Y quería que... Que ella sea la madre... O sea... Quería apoder... Quería... Apoderar de la mente... Y todo eso... Del bebé... Y todo eso... La película... No estaba... A nivel de la primera... Pero estaba bien... A mí me entretenía... ¿No? Yo lo vi el otro día... También... Y... Me entretenía... Me entretenía... Es entretenida... Las películas... Las cosas... Son entretenidas... No hay que... De eso no... Eso no... No queda la menor duda... De que son entretenidas... Son entretenidas... Las películas... También... También fue otro éxito... Pero no tenía la misma calidad que... Que tenía la primera... ¿No? Bueno... Después... En 1989... Se abarajaron las ideas... De hacer una tercera película... Los Casas Fantasmas... El que más... No quería hacer... Siempre rechazaba los guiones... Era Bill Murray... El protagonista... Uno de los principales... Siempre... Eh... No quería... Él no quería hacer... No quería hacer... Vinieron varios guiones... Guiones... Y... Eh... Seguido... 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 Pasaron los años... Hasta que a mediados de, no me acuerdo si finales del principio del 2015, se volvió a retomar la historia. A todo esto, salieron juguetes, videojuegos, dibujitos animados, de todo salió de los que estaban entrando. Bueno, fue un éxito. Bueno, como les decía, en el 2015, se retomó la idea. Y... se contrató un director que estaba siendo exitoso en el marco de la película de comedias. Que se llama... ¿Cómo es? Paul Feig. Ustedes me dirán, ¿Quién es Paul Feig? Paul Feig dirigió... su película más conocida es... Chicas Armadas y Peligrosas. Con Sandra Bullock y Melissa McCarthy. Melissa McCarthy que también está en la película de nuevo. Después hizo... Eh... Espías. También con Melissa McCarthy. Jason Statham. Jules y Jules Love también. Una... otra comedia. Y... Eh... Y Dave... Vino... A parar. Había hecho también una película que también fue... Acá no vuelvo a cagar si no es muy conocida. Guerra de novias. También estaba Melissa McCarthy. Y estaba también... Si no me equivoco, leí mal. Está Kristen Wiig. También que es una... Otra de las protagonistas de los Casas Armadas. Bueno, lo contrataron a él... Y escribieron el guión. Y... Y... Le preguntaron. Decígueme, Paul. ¿Cómo va a ser... ¿Quién van a ser los protagonistas? Y todo eso. Eh... La idea mía es que los protagonistas no van a ser hombres esta vez. ¿Cómo? Sí, no. No van a ser hombres. Le dicen. Y entonces ¿Qué van a ser? ¿Cuatro mujeres? ¿Cuatro mujeres? Le dicen así. ¿Dijeron eso? Llegaron las críticas de toda la... Toda, toda, la... Toda. Oye, ya vieron críticas. ¿Qué cómo va a ser? ¿Qué cómo van a ser una película de los Casas Fantasmas? ¿Sin protagonistas masculinos? ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes... ¿Quiénes son? ¿Y dónde la van a sacar? Ahora van a ser cuatro mujeres. ¿Qué? Y lo que más aporreaban la película, la que la tiraban abajo, eran los propios fanáticos del clásico. Decían ¿Cómo van a contratar a las mujeres para hacer una nueva película y todo eso? Todo, todo, pero todo, ¿eh? Todo, tanto... Hubo tan... ¿Cómo les podría decir? Hubo tan... Tantas años con la película que hubo hasta juicios por... Porque mucha gente habló del lado... Ya llegaba a un punto de que el fanatismo se convirtió en agresión. Mundo, el fanático también. No sé por qué es así. El fanático... Yo soy fan de muchas cosas y no soy tanto de ir al trote de... Porque si las cosas tienen que cambiar es porque tienen que cambiar, ¿no? No, no... No es que... Porque... Porque a mí no me guste... Ya... Era porreo en todas las cosas, ¿no? El fanático también a veces medio medio como... Tiene algo como... Como de loco tiene. Porque hay cosas que no... Que no cuadran en las cosas... En el... Para él, ¿no? Pero hay cosas que no... Que uno es así... Y está por... Y se parará así... Pero no, que tiene que ser así. No, 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 eso no... Nunca me gustó eso. Nunca me gustó así que... Eso son cosas que no... Que no... Que no me gustaron nunca. Pero bueno... Cosa del... Hubo muchas críticas. Muchas, demasiadas. Yo cuando veía la foto... De... De... Cuando estaban... Filmándola... Dije... En un... Primero lo que dije fue... Quienes son... Porque no eran conocidas... Bueno... Acá no son conocidas... En... Y capaz en el resto del mundo tampoco... Eh... Salvo Melissa McCarthy... Y yo digo... Christine Wick... El resto del... El elenco... Mayormente... Es conocida. Y las otras dos cosas faltan más... No eran conocidas. Y ahora... No voy a explicar por qué no eran conocidas. Y yo dije... Bueno... Vamos a poner una ficha... Capaz que salga algo bueno. Hasta que un día... Eh... Creo que fue para mediados de... 2015... Salió... Antes creo... Eh... Salió el primer trailer. El primer trailer... Para que sepan... El trailer es el más... Eh... Es el que tiene más votos negativos... En la historia de YouTube. Para que... Vean eso, eh... Para que tengan... Eh... Es el... Más... Es el más menos votado... Menos... 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 No me gusta... Por el... En YouTube... El primero... Que hay que confesar... Que yo también... Solo le doy... Me gusta... Yo no me... No me gustó... Lo voy a decir... Voy a decir... No me gustó... Ese trailer que yo doy... Eh... Me... Que record... Que record... Es el que... Tiene menos... No me... Es el que tiene más... No me gusta... De la historia de YouTube... El... El primer trailer... De las... De las nuevas casas fantasmas... Cuando lo vi... Dije... ¿Qué hicieron con la película? Con la mítica, ¿no? De... 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 De las casas fantasmas... No me gustaba lo que vi... Porque era... Para mí, ¿no? Era porque... Era... Destrozar el... El clásico... Del 84... Del 89... O sea... Modernizarlo... Eso también es algo... Que también uno se tiene que sacar también de la cabeza... Que... Que las cosas avanzan... Como dije antes... Las cosas avanzan... No hay que quedarse en el molde de atrás... De lo viejo... De lo viejo... A veces sí... Lo viejo estuvo bueno... Pero a veces lo viejo... Lo viejo también tiene que... Si se... No se da para más... Tiene que avanzar... Eso yo digo... Y yo lo comprobé con esta película... Lo viejo también... Está bueno... Y lo nuevo también está bueno... Por eso... Si hay alguna forma de modernizar... De hacer algo más nuevo... Háganlo... Pero si ahora es para hacer... Algo que ya estaba hecho... Prefiero que no lo hagan... Es así... Es así... Es... Aparte de la... Eh... Cuando yo vi... Dije... ¿Qué hicieron con eso? ¿No? Y yo dije... Después dieron el segundo trailer... Y la cosa con medio como que... Tendió a mejorar el segundo trailer... A ese creo que sí... A ese le di me gusta... A ese sí le di me gusta... Tendió a mejorar... Porque capaz que lo que... Eh... Eh... Lo que yo vi... En el primer trailer... Era la primera impresión de la película... Ya con el... Con ese primer trailer... A cuesta... Vi el segundo... Y dije... No... Mejoró... Y bueno... De ahí... Esperé la película... Esperé... Esperé... Se estrenó... Eh... De ahí las críticas... La mayoría dijeron que... Eh... Que es una porquería... Que... O como pudieron hacer eso... Lo típico... ¿No? Como hicieron... Hicieron eso... Como que... Que fueron... Y... Retrasaron los clásicos... Hay... Otras críticas dijeron que la película... No era mala... Pero tampoco era muy buena... O sea... Estaba ahí... Hermano... Y otras... Dicen que la película... Estaba muy... Muy bien... Que fueron la mínimo... Fueron lo mínimo... Fueron lo mínimo... Y bueno... Salieron... Eh... Bueno... Yo... Yo cada vez me sudaba más... Me sudaba más... Quería ver los que se levantaba... Quería ver los que se levantaba... Quería ver los que se levantaba... Los que se levantaba... Los que se levantaba... Llego... Me llegó la película... Ahora... Un mes atrás... Menos de un mes atrás... Vi la versión... Primero vi la versión... Del cine... La que vieron todos... Y después... A los... Semanas... Semana y media... Salió... La versión extendida... La versión extendida... Dura como... Media hora más... Si no me equivoco... Menos... Pero dura más... La película... La versión del cine... Creo que dura... Una hora... Cincuenta... Y dos... Cincuenta y tres... La versión extendida... Dura como... Dos horas... Y es... Creo que dos horas... Diez... Si, dos horas... Y bueno... Vi la película... Y acabo... La película... Cuenta... La historia... De... El person... El nudo... Arranca así... Más o menos... Con un... Con una... En una casa... Una casa antigua... Que está... Hecha como si fuera un museo... Eeeh... Ahí... Hay uno... Un chabón... Un tipo que enseña la casa... A visitantes, ¿no? Que es de un... No me acuerdo que si era... Que era delante... Era como un... Era como... Un personaje histórico... Que tenía... Que hizo alguna maldad... Y... Hizo una maldad con la hija... Y la hija... Quedo encerrada... En una casa... Y bueno... Quedo en un cuarto de la casa... Y... Y... Y este... Esta especie de museo... Eeeh... Se lo tiene como... Lo hacen como una visita guiada... Y todo eso... Y se le muestra es que... Eeeh... Como... Que es como... Eeeh... Que... Que lo activa para que se caigan... Y todas esas cosas... Eeeh... Eeeh... Bueno... Este fantasma... Que su... Que no es ficcionado... Eeeh... El descubre... Arranca así lo mismo... Descubre que el fantasma lo ataca... Eeeh... Vamos a... Así empieza el película... Y ahí... Pasamos a la historia... De Erin... Que es el personaje... Que hace... Kristen Wiig... Kristen Wiig... Es una... Actriz que... Viene hace mucho también... Eeeh... Que hace mucho que es... Es comediante la chica... Está muy bien ella... Al principio... Eeeh... Kristen Wiig es de Erin... Es una... Es como una... Profesora de física... Que... Eeeh... Así toda muy recta... En una universidad... Eeeh... Que... ¿Cómo es? Que... Tuvo un pasado... De que escribió un libro... Eeeh... Junto con... Eeeh... El personaje de Melissa McCarthy... Abby... Que escribían un libro juntas... Y... La voy a ir a la buscar a ella... Porque... Porque... Eeeh... Bueno... El libro... Trata sobre fantasmas... Y ella... Como como que no se quiere dar cuenta... Ella de... Como que no... Ella se... No, no... Yo no fui esa la que escribí el libro... Eso... Bueno... Si... Acá dice que es usted... Sí... Bueno... Y va... Y... Y dice... Ah... Porque en mi... En mi... En mi casa hay un fantasma... Bueno... La va a buscar... Eeeh... Se reencuentran con el personaje de Abby... Con... Se vuelve a reencontrar con el personaje de... De... De Melissa McCarthy... Y resulta que ella... Está... En... Como lo podría decir... Está investigando... Eeeh... 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 Temas de fantasmas... O sea... Temas de fantasmas... De cómo cazarlos... De dónde lo podemos encontrar... Y ella filma... Todo lo que... Que dónde... Y al mismo tiempo... Tiene de ella de compañera... A... El personaje de... Holtzman... El que hace... Kate McKinnon... Está espectacular... Ella también... Eeeh... Y bueno... De ahí se van a desatando un par de historias... Así... De que ellos buscan fantasma... Y todo eso... Y... En un momento... Al personaje de... Eeeh... Leslie Jones... Que es la negra, la alta... Eeeh... Trabaja en el... Subte... De Nueva York... Eeeh... Le ataca un fantasma... ¿No? Que están... Y bueno... Y ella va... Y las conoce porque... Las conoce porque... Las vean la tele... Que son... Supuestamente ellas son un favo... Y todo eso... Y van y la... La contacta a ella... Y después... Se interesa tanto a este personaje de... De Leslie Jones... Que se llama Patty... Eeeh... Que... 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 Bueno... Se hace una de las... Cuatro casas fantasmas... O sea... Eeeh... El personaje... Del de Kevin... Eeeh... No... No lo teníamos así... De ese rol cómico... El final... El final de él bailando... Tienen que... Si la no la vieron la película... Quédense viendo la edad del final de que él bailando... Porque está aceptado... Ya la voz también... Está aceptado... De ahí... No pasa... Y... Está buenísimo... Como... Como... Como baila él... Como el personaje... No lo teníamos... Así bien cómico... Bueno... ¿Qué... ¿Qué quiere decir de la película? La película... Vamos a decir... Vamos a decir cómico las cosas, ¿no? A mí me gustó la película... Está muy bien... Ya... Hay alguno que me llame... Está matando... No, ¿cómo vas a decir? Que está bien... Está mal... No... Está bien la película... Porque es... Porque... Es enérgica... Este... Es cómica... Eh... Eh... No, no, no... No decae en ningún momento... O sea... Sí tiene su momento... Pero hay que parar un poquito... También así... La película... Tiene su momento... Pero no decae en ningún momento... Porque ellos... Cada cosa... Cada casa fantasma... Tiene cada... Cada... Cada cosa... Tiene... Y... Bueno... Esto es... ¿Vos podrías decir? Eh... Está muy bien la película... Los efectos... La música... La edición... Eh... La dirección de arte... El vestuario... Todo, todo, todo... Está todo muy bien... No... No... Yo no le veo mal la película... La película está muy bien... Es entretenida... Yo la vi creo que ya van desde que la tuve hasta ahora... Ya van como... Fácil... Diez veces la vi... Y no me arrepiento de verla diez veces... La veré veinte, treinta, cuarenta, cincuenta... No me importa... Yo la voy a seguir viendo... A mí me gusta... Me gustó la película... No... Se decía ahora también que se iba a hacer un... Como un... Como que... Este universo ahora se iba a extender... Iban a hacer otra... Una película... Ahí sí con... Con... Con hombres... Pero al final... Eh... Según lo que leí... Se canceló el proyecto... Van a seguir con... Con estas casas fantasmas... En vez de que se va a hacer una segunda parte... Con estas casas fantasmas... Nada más... No se va a hacer otro... Eh... Es muy buena la película... Si no lo voy a decir... Se lo voy a decir como es... Es muy buena... Eh... Vamos a hablar de cada... Protagonista... Eh... Melissa McCarthy... Melissa McCarthy... Está muy bien... Está... No... 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 No es el personaje... Eh... No es el... ¿Cómo lo pueden decir? No es el mismo personaje que hace siempre ella... Esa mina que siempre está hablando burlona... Eh... Que habla mal... No, no... Está muy medida... Está muy bien ella... Eh... Está... Tiene una... Una... Tiene momentos cómicos... Tiene... Está muy bien ella... No, no, no... 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 No está mal... No, no está mal... Eh... Está... Está muy bien... Está... No... Tiene momentos que... Que son muy... De cómicos... Muy... Así... De... De... De que no quiere... Eh... Que... Que ella quiere formar las cosas... Que no le creen... Ella está convencida de que los fantasmas existen... Que quiere... Quiere atacar... Quiere ir a buscarlos... Y todo... Está muy bien... No, no tengo reproche... Cristian Wick es la... Es la... Es la... Es la que... Eh... O sea... Es el hilo con un... Es el hilo con un conductor... Es la que... Es la personaje este... De Yer... Eri... Eh... Está... Está... Está muy bien también... No, no, no... Me... Es como ese... Es como... Me empieza siendo como la que no... No cree... Y después cuando se ve uno... Ahí sí cree... Y ella... Es... La... La... La terminan... Echando de ese colegio... Y ella... Se junta con Abby... Con Holtfan... Y todo eso... Y bueno... A armar esta... Esta nueva sociedad... Contra los fantasmas... Eso es... Contra los fantasmas... Con... Con el resto, ¿no? Y... Me sorprendió... Tiene un momento... Muy chistoso también... Cuando... Lo entrevistan a Kevin... Por el tema de... Que él quiere ser el secretario de ella... En el momento... No... No... Está como enamorada... De Kevin... Porque lo ve... Está así... Como... Fachero... Viviendo y todo eso... Y... Le dice... En el momento le dice... ¿Estás viendo a Arian? Dice... Allí derecho se lo dice... Y él le dice... No... Lo está viendo a usted... No, no, no... Pero entonces... Si estás viendo a Arian... Si sales con Arian... Así... Y todo... Es muy graciosa esa parte... Ehm... Bueno... Está muy bien hecho... Después está... Mi favorita... De las cuatro de los fantasmas... Es mi favorita... Se lo aclaro ya... Porque... Que es... Kate McKinnon... Que hace de... Jillian Holtzman... Es un cabo de risa... Tienen que ver... Como... Con... Con las cosas que hace... Hay como... Es la que hace... La que crea lo... Ella es la que... Es como una arquitecta... Arma los aparatos... Arma los... Lo... Lo... Todas las trampas... Toda la... Toda la... Armería... Todo lo que es de ella... Lo que es de ella... Y... Lo que es de la casa fantasma... El arma de protones... Todo eso... Ehm... Cuando... Ehm... Es una... Es una... Carroza fúnebre... Y le dice... Porque le dice... Ehm... Le dice el persona... El persona... Mariel Isamalcarte... Le dice... Ehm... ¿No podías haber traído... Otro auto? Y le dice ella... Pati le dice... No... Me dice... Porque mi tío es dueño de una funeraria... Dice... Y... Ehm... Yo se lo saqué... No es dueño de un auto... De un renta... Un renta car... Algo así... Le dice... Y le dice... Pati fíjate que haya un... Un... No haya un muerto en la parte de atrás... Ah... No me fijé eso... Dice... Me dice... Que lo mire Holzman... Que a ella le gusta todo eso... Y ella le dice... Holzman le dice... Pienso... Siete días a la semana... Veinticuatro horas... Lo que haría con un muerto... Y Pati le dice... Escuchadme... Le dice... No hagas nada... Y a volverlo... Al ver... Muy gracioso... Y ella le dice... Está bien... Muy gracioso... Esa parte... Siempre me quedó garrito... En esa parte... Después hay una... Ehm... Después cuando... En la batalla final... Ella la agarra y... Saca dos... Como dos pistolas... Así... Y... Y los... Que son como armas de protones... Más chiquitas... Y va y lo agarra así... Y la va y le dice... Han sido Holzmanizados... Está buena esa parte... Esa parte... Esa parte... Bueno... Es muy buena... Es muy loca... Está buena... Es mi personaje favorito... De esta nueva casa... Cuanto más grande... Es Holzman... Después está Leslie Jones... Ehm... Que es la que... Es la... Es la que no... No es científica... No es nada... Ella como dije... Trabajaba en un... Trabaja en el subte... Y se conecta con ella... Por el tema de que... Un... Un chabón medio loco... Ehm... Está instalando... Como artefactos... Así de... 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 Unos artefactos para llamar... Así como... Eléctricos... Ehm... Que hacen que... El... 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 Fantasma... Re... 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 Eh... Resurja... Y... Y... Y le dice... Que ya va... Eh... Va... Se... Con... Se contacta... Tiene ese... Frente a frente con el fantasma... Y se caga todo... Jajaja... Y comento... Y bueno... Va... La conoce a ella... Es la que... Dice... Yo conozco toda Nueva York... Así que usted me va a necesitar... Necesita de Paty... Dice... Es la que... Es la que... No tiene un... Tronfondo... Científico... Pero también... Aporta también lo suyo... En... En el grupo... ¿No? Está bien... Está... Está muy gracioso... Junto con... De Hotfans... Son las más graciosas... Son las que... Son las que... Llevando más... El... El tinte humorístico... Del... Del grupo... Después viene... El personaje de... Eh... Chris Herman... Chris Herman... Como les dije antes... Está... Espectacular... Está... Ese... Secretario... Es medio... Tarado... Que se golpea con todo... Que vive... Y que no sabe... Atender un teléfono... No sabe... Atender el teléfono... Cada cinco minutos... Ellas le están diciendo... Que bien... Atender el teléfono... ¿Eh? ¿Cómo que te va a atender el teléfono? Y... Bueno... ¿Y qué tengo que decir? Y decirle que somos... Somos la... Casa Fantasma... Mmm... Bueno... Y a veces... En un momento agarra... Hay una escena en que a él le agarra... Le levanta el teléfono... Le dice... Eh... Casa Fantasma... Ah... Sí... Y le corta así enseguida... Dice... ¿Qué? ¿Quién era? Mmm... No sé... Eh... Está como enojado... Dice... Jeje... Y después la agarra y le pregunta... Dice... ¿Quién era? Eh... Bueno... ¿Los cines quién era? No sé... Alguien que tiene... Creo que tiene algo de asma... Jeje... De asma... Bueno... Está muy gracioso... Hasta después... Eh... Como... No le quiero contar mucho el final... Pero... El final es como que hay un... El fantasma que anda rondando... Y se mete en el cuerpo de él... ¿No? Y es el fantasma de la... De este... Del malo... Digámosle... Del malo de la película... Eh... Pero... Está muy bien... Ellos están muy bien... Después está... Después quería hablarle un poco más... También de los cameos... Aparecen los... Casas Fantasmas originales... Casas Fantasmas originales... Está Bill Murray... Que Bill Murray... No sé lo que quiso hacer... Porque... Es como un científico... Que está... Ahí... Que no cree en Fantasmas... Y... Y... Como que no cree... Y va... Y la va... Y le quiere desmitificar... Ahí... De que no... De que no... No son ellas... No son... No hay Fantasmas... No existen... Lo termina mandando a la mierda... Un fantasma... Porque ellos liberan un fantasma... En un momento... Y... Para que él lo vea... Y lo termina allí... Mandando por... Lo tira por la ventana... Y lo hace mía... Ehm... Ehm... Ernie Hudson... Ernie Hudson... Y tiene... Ehm... Aparece como... Al final de la película... Y como... El tío de Patty... El dueño de la funeraria... Que le... Le reprocha... Donde puso la... 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 La carroza fúnebre... ¿No? Aparece esos... Tres, cuatro segundos... Al final de la película... Y después... Ehm... Dan Aykrod... Dan Aykrod... Ehm... Que era Ray Stan en la original... Acá aparece como... Un... Taxista... Que le dice... El personaje... Que se lo cruza el personaje de Ernie... En la... Cushion Week... Ehm... Y le dice... ¿A dónde vas? Todo eso... ¿Eh? Voy acá... Y dice... No, no... Me dice... Ahí yo no voy... Porque hay fantasmas... Y yo no creo en fantasmas... Y... No sé qué quisieron decir eso... Porque dice... Si hay fantasmas ahí... Yo no... Yo no creo en fantasmas... Nunca creí... Y... Son cinco segundos... Y se va... Ehm... Si Bonnie Weaver... Aparece como... Ehm... Al final de los... Cuando ya están dando los créditos... Aparece en una escena que están... Tan ella las cuatro... Casas fantasmas... Y... Y... Resulta ser que es una doctora... Aparece como una doctora... Que es el... Que es la mentora... Del personaje de Holtzman... Las presenta... Y le dice... Hola... ¿Qué tal? Yo soy de... Al... No me acuerdo... ¿Cómo se llama? ¿Eh? Soy la... Soy la mentora... Ella es mi mentora... Le dice Holtzman a la chica... A la otra chica... Y aparece ahí... No... No es como... Cambio así... Todo... Todo es muy rápido... Salvo el de Bill Burrell... Que aparece varias veces... Eh... Los otros son muy rápidos... Los cambios... Eh... Annie Potts... Aparece Annie Potts también... Annie Potts era la... La secretaria... De los casas fantasmas originales... La... La buena... La peligroja... Esa que tenían... Que tenían los anteojos así... Gran... Y todo eso... Bueno... Acá también... Tiene anteojo grande... Pero no... Ya no está muy peligroja... Que digamos... Aparece como la... La que atiende en un hotel... Que es donde trabaja el bar... Y hay una historia... Y la de la... Es un 5 segundos que aparece... Y... Se va... Listo... No más... Y tiene un cambio especial... Porque en un momento... En las casas fantasmas... Van a buscar un... Un... Atienden un llamado... Y van a... Un recital de... De rock... De heavy... Y... Aparecen las bandas... Tocando... Y hay... Hay como un fantasma... Que anda rondando ahí... Y aparece así... En un... En un... Chiquitito así... Y aparece... Ossi... Ossi ojo... Ehm... Está muy... Está bien... Es efectivo... Lo que dice también... Pero no... Vamos a tratar... Para rellenar la película... Yo mismo... Ehm... Bueno... La película se filmó... Tanto en Boston... Como en Nueva York... Y vos me vas a decir... ¿Cómo hicieron para aparecer de... Nueva York... De Boston a Nueva York? La verdad que ni... Ni se nota... Nego... La verdad... Deben ser... Deben ser... Deben ser... Los lugares cerrados... Estaban filmando... Que son de Boston... Los lugares abiertos... Si son de Nueva York... Porque se ve todo en Nueva York... Se ve tan cuadro... Se ve todo... Se ve todo... Una panorámica... De todo lo que es... La isla de Manhattan... Todo eso... Ehm... Y se ve... Está bien... No, no, no... No hay reprocho para hacer eso... Ehm... ¿Qué más? La película... Ehm... Tuvo un presupuesto... De... Ciento cuarenta y cuatro millones de dólares... Y recaudó en el mundo... Doscientos veintiocho mil... Cincuenta y dos mil... Doscientos veintiocho millones... Cincuenta y dos mil... Cuatrocientos cuarenta y nueve dólares... O sea... No hizo mucho... Pero... Hizo algo de éxito... Es... Es el sitio... O sea... Recu... Ehm... Recuperaron... Lo que invirtieron... Y un poquito... Que está bien... Para... Para lo que es la moda de Hollywood... Está bien... Está bien... Ehm... Y bueno... Ehm... Eso... Es... Yo le voy a decir... La película no... No es mala... Está muy bien la película... No... No... Y es lo que yo soy... El gran fanático de las... Originales... Eh... Está muy bien la película... Ehm... El personaje... Como les dije... El personaje que a mí... Más me gustó... Es el de Holtzman... Siempre... No... Es el que le veo la... Mucha gracia... El Christine... No... Kate Mackin... 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 Está... Está muy bien... Está muy bien... Es muy... Es muy graciosa... Es... Es muy graciosa... Eh... Ella trabaja en... Saturday Night Live... Que es uno de los programas más... Exitosos... De... 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 De Norteamérica... Y... Es... Es... Es así... Todo... De... De... Comedia... Es... Muy... Junto con Leslie John también... Leslie John también trabaja ahí... Son... 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 Grosas... Digamos... De las... Eh... Cómicas... Son cómicas... No son comediantes... Son cómicas... Son... Son... Bueno... Son comediantes cómicas... No son comediantes que... Tiran chistes así... Chistes así... Que te hacen reír... Te hacen sacar una sonrisa en la mente... Te hacen reír... Te hacen cagar de la risa... Son cómicas... Va a todas las cuatro... Son... Son... Comediantes... Son cómicas... Los efectos especiales están muy bien... Están muy bien los efectos especiales... Aparece... Varias referencias al... Al... El... 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 Aparece el... El... Muñeco de nieve ese... El... El... Goma espuma... Aparece... Eh... Aparece... Pegajosa... Pegajosa es el... 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 Verde... El... El mostrito verde ese... Tanto desaparece de él como... Una... Una pegajosa... Una mujer... Una versión mujer... De él también... Aparece a muchos de él... Está muy bien todo lo... Eh... Está muy bien todo el... El... Lo que no se... No se... ¿Cómo lo podré decir? No... 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 No se desarrolló... Yo mucho... Es la historia del tipo este... Del que... Del tipo... Que... Que quiere liberar estos fantasmas... Que es lo que... Con qué intención... Va a... Eh... A liberar todos estos fantasmas... ¿No? Eso es lo que... Les falta... El tipo va... A liberar los fantasmas... Pero no... No se sabe con qué intención... Si domina el mundo... Si... Si... Se empeña el terror... No... No se sabe... No se sabe eso... No... No está explicado... Es una de las fallas que tiene... Es lo único que tiene de falla... No se sabe... No se sabe... Hay un chiste que está... Eh... Que aparece Andy García... Como el... Alcalde de Nueva York... Hay... El chiste... Hay un chiste que está ahí... Que... Que le dice... Entra... El personaje... Christian Will... El de Erin... Y le dice... Tiene que evacuar todo el mundo... Tiene que evacuar todo el mundo... Porque va... Va a haber una catástrofe... Van a liberar a todos los monstruos... Y le dice... Ah... No... No te... No te creo... No creo... Que son... Habladurías de... Y le dice... Por favor... Alcalde no sea como el... Como el... Como el... Como el alcalde de Tiburón... Esa es... El que vio Tiburón... Yo la vi Tiburón... Eh... Y le dicen... No me compare con el alcalde de Tiburón... Le dice... Un re insulto era... Comparado con el alcalde de Tiburón... Eh... Pero está muy bien la película... Yo no sé por qué hubo tantas controversias con la película... Yo... A mí me cerró la boca... Después de verlo... De poner el no me gusta mi trágue... Y todo eso... Me cerró la boca porque está muy bien... Está muy gracioso... No sé... Está muy gracioso... No sé... No sé... Los efectos... Todo lo... No sé... Todo lo... No sé... Como le digo... Los efectos... El vestuario... Está todo muy bien... La música... La música aparece... El tema original... Aparece... Tanto... La versión original... Aparece el tema de Ray Parker... Es el... 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 Aparece todo ese... Y aparecen durante la película... Aparecen... Bastantes reversiones... Un par de reversiones... Más del tema ese... Ehm... Que una la hace... Fal... Ehm... Fal... Oh... Ay... Fal... Oh... Fal... Boy... Algo... Fal... Boy... Ah... Algo así... También... Ehm... Está bien... Hasta... Hasta se como... Ehm... Ehm... Es como una... No es un remake... Porque no es la misma película del 84 hecha hoy... ¿No? Si se quiere es un... Es un reboot... Porque es... Son... No son hombres y no son mujeres... O sea... Se volvió a barajar de vuelta la historia... Pero al mismo tiempo eso es una... Es una secuela... Porque ya es la tercera película... Ehm... Es un... Es algo así... Es... Ehm... Son los tiempos que corren... Se hace muchas rebotes... Se hace muchas remakes... Se hace muchas secuelas... Pero bueno... Es el Hollywood de ahora... Como les digo... La película a mi... Me encantó... Mucha acción... Mucha... Mucha comedia... El que la quiera ver... Veala... Porque... Saques ese perjuicio de la... De la película... De las viejas películas... Y todo eso... Bueno amigos... Como siempre les digo... Si les gustó el video... Pongan me gusta... Aca... Pongan suscribirse... Y los estaré esperando... En el próximo video... Muchas gracias... ¡Gracias!